Vamos a nuestra sección de entrevista y ya está con nosotros el doctor Ernesto García Lara, coordinador estatal del programa de enfermedades respiratorias e influencia de la Secretaría de Salud. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias a ti por estar con nosotros esta mañana. Él viene a hablarnos del Día Mundial del Asma. Si bien es una fecha que ya pasó, pero me parece que el tema es importante y trascendente, sobre todo para quienes nos ven y nos escuchan. Así es, es un problema de salud pública que va a cobrar relevancia. Se estima que en el mundo hay 300 mil casos nuevos cada año y es una enfermedad que es crónica, que es pocas veces diagnosticada adecuadamente y muchas de estas ocasiones maltratada. Y a propósito de ello, para entender más el tema, ¿qué es el asma? Bueno, el asma es una enfermedad multifactorial que va a desencadenar una inflamación e hiperreactividad de la luz de las vías respiratorias. Esta va a ser producida por la acumulación de sustancias y mediadores químicos que van a obstruir como tal el proceso de ventilación. Y esto nos va a ocasionar la dificultad respiratoria en la persona que la padece, dando ciertos síntomas característicos. Esta enfermedad inicia principalmente en la infancia. Se cree que afecta del 5 al 15% de la población en general. Es una enfermedad crónica que tiene que ser tratada de forma constante y permanente, la cual va a caracterizarse por sintomatología que va a iniciar principalmente en los preescolares de entre 1 y 9 años, los cuales van a empezar con tos nocturna, tos constante, tos con espectoración de difícil control que se puede dar también en la mañana, pero es principalmente nocturna, con dificultad respiratoria que va a ir aumentando y que nos van a ir dando otras características de dificultad respiratoria, de dolor torácico y poco a poco se van a presentar las sibilancias, que es esta característica clínica que al momento de la expiración forzada al sacar el aire, al intentar sacar el aire como la vía aérea está cerrada, pues se escucha este sonido como de silbato. Eso quiere decir que el sector infantil es uno de los más propensos a padecer esta enfermedad y el llamado sería a los padres de familia estar atentos en cuestión de cualquier tipo de estos síntomas que nos acabas de señalar. Por supuesto, tenerlo claro en que es una posibilidad de desarrollar esta enfermedad y que tiene que ser detectada a tiempo. Es una enfermedad que tiene un cierto carácter hereditario. Si tenemos antecedentes en la familia de algún familiar cercano que haya padecido asma, hay una posibilidad. Niños que tienen problemas alérgicos, que tienen atopias, que tienen reactividad, de cualquier tipo, algún problema que ya sea alimenticio, de factores externos, polvo, polen, etcétera, factores de alérgenos más comunes de las temporadas, pueden también llegar a desarrollarlo. También tiene un cierto carácter idiopático, que significa que una causa desconocida como tal lo va a desencadenar, pero se habla especialmente de una hiper excitabilidad de las células de las vías respiratorias, las cuales se van a estimular, se van a inflamar y van a causar esta obstrucción. Es por ello que esta va a ir progresiva y una vez que se identifiquen las características o la sintomatología sugestiva, tienen que acudir al médico para que sea él quien diagnostique. Hay un dato interesante que comentabas antes de entrar al aire en torno a un programa que se desarrolla en las últimas fechas, en los últimos meses, en función de atención a esta enfermedad. La Secretaría de Salud a nivel nacional está lanzando un programa ambicioso, conocido como el Programa de Acción Específica para la Prevención y el Control de Enfermedades Respiratorias e Influenza. Este programa va a atender a dos grupos de enfermedades respiratorias, crónicas y agudas. Para este caso nos interesan las enfermedades crónicas, que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma. Desafortunadamente en nuestro país el asma estaba muy subdiagnosticado. Lo que pretende la Secretaría de Salud es proveer a las unidades médicas del primer nivel con los instrumentos adecuados para diagnosticar y atender el asma, que son los espirómetros para realizar espirometrías y así también darles los tratamientos adecuados para que sean el primer nivel de atención donde se diagnostiquen. ¿Y en Tlaxcala qué se está haciendo en torno a esto? En Tlaxcala se están capacitando ya unidades piloto. Es un programa que va a llevar algo de tiempo. Inició el año pasado con siete estados. Este año ya se encuentran los 32 estados de la entidad de nuestro país trabajando en esto. Actualmente en Tlaxcala ya se están capacitando personal de unidades piloto ubicadas estratégicamente donde se encontraron más casos de asma, los cuales con ayuda del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se encuentran en la capacitación de expertos para poder diagnosticar esta enfermedad para realizar las espirometrías adecuadamente y además para seguir todo un algoritmo y línea directa en cuanto a los tratamientos, para que todo el país estemos unificados sobre la misma línea de tratamiento que se debe hacer. ¿Cuál sería el mensaje final para los padres de familia que nos están viendo y escuchando en torno a esto? Bueno, la salud es cuestión de todos. Todos tenemos que cuidarnos y procurarnos. Cuando nosotros detectemos algún problema en casa, algún niño con una enfermedad, con una sintomatología que pudiera parecer muy sencilla, pero que ya es constante, repetitiva o que se presenta cada temporada, es necesario acudir al médico y evitar la automedicación. Los médicos son las personas encargadas de dar un diagnóstico adecuado y iniciar un tratamiento que puede ser definitivo para controlar una enfermedad y que nos puede hacer la diferencia para no llegar a las exacerbaciones o a los cuadros graves de asma por un mal tratamiento desde el principio. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones y el mensaje del doctor Ernesto García Lara, coordinador estatal del Programa de Enfermedades Respiratorias e Influencia de la Secretaría de Salud, a quien agradecemos la información y la visita esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias.